A la base, tratar de evitar la doble matanza como de lo bueno. Línea para la cabeza del intervenista, amigos. Ya anotó una. Aquí viene la otra. ¡Oh, mi Dios! Se acabó el juego, amigos. Y de empujador para Reiner Núñez. Decide el partido a favor de las estrellas. ¡Lequidado! ¡Ganaron las estrellas! ¡Miren cómo gozan los cocolos aquí en San Pedro! ¡Oh, mi Dios! ¡Adiós! ¡Adiós!